muy buenos días amigos de noticias ferreñafe nos encontramos aquí en el mini zoológico en la provincia de ferreñafe como ya es de conocimiento públicos amigos de noticias ferreñafe este mini zoológico en hace unos días estuvo pues este en la noticia a motivo de que uno de los pequeños monos que se encuentran aquí se escapó y este mordió pues a un niño que se encontraba en esta plataforma que estamos nosotros en este momento viendo a través de las imágenes de noticias ferreñafe y nosotros nos hemos apersonado al mini zoológico para dar cuenta de muchas cosas de que se han venido virtiendo a través de las redes sociales vamos a ingresar y a la vez vamos a dar a conocer el protocolo el horario de visitas de este mini zoológico primeramente el horario es del lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde al momento de ingresar a este mini zoológico usted pues tendrá que presentar su carnet de vacunación más identificación su dna estamos ingresando hemos dialogado ya con las personas responsables y lo que vemos a la vista es el área donde se encuentra todo la alimentación que se le brinda aquí a los animales que se encuentran aquí en este mini zoológico como podemos ver en gran cantidad se encuentra pasto hay choclo hay alfalfa picada acá hay una área también donde los responsables hacen el picado de la alfalfa para luego pues dárselos a los animales que se encuentran aquí en su interior nos manifestaban los responsables también de que es muy recomendable que cuando las personas que desean visitar este mini zoológico lo hagan pues sin traer algunas mascotas se ha dado el caso de que muchas veces visitantes vienen con sus perritos y al ver pues los animalitos como que se asustan y un poquito que se ponen agresivos de igual manera los niños que deseen venir tienen que venir acompañados de una persona mayor para que sean guiados pues aquí en el interior directamente nos vamos donde se encuentran pues este estos animalitos monos tres monos está pues martín está luchito y y pepito y el coax y el coax también que se encuentra ahí podemos ver a través de las imágenes nos dan cuenta las personas encargadas ellos en este momento podemos ver están pues con su alimentación están con su plato no están comiendo alfalfa o sea ellos estén alimentados ellos no están agresivos por falta de comida no no es así señores ellos tienen este su alimentación a su horario no podemos ver justo hemos llegado al momento ahí podemos ver a luchito comiendo alfalfa también tiene sus plátanos todos para su alimentación diaria entonces que nos manifiesta no esté la persona de que todas las personas que se hace que quieran pues de repente tomar algunas placas fotográficos a estos monitos que se encuentran aquí en este sector lo hagan distanciadamente a un aproximado de un metro o medio metro quizás lejos del alcance de estos monitos porque porque ellos son muy curiosos no entonces ellos siempre a las personas que se han acercado mucho les les pueden pues arrancar un lapicero y lo que pasó últimamente pues no una persona estuvo muy cerca haciendo realizando pues algunas tomas y arrancó pues no el celular y fue causa puede que uno de ellos esté al momento de reponerlo recuperar pues y pudiera salir entonces la recomendación es que al momento de estar aquí esté tomándole las tomas fotográficas realizando algún vídeo aquí en el mini zoológico del municipal lo hagan de una forma distanciada así como nosotros lo venimos realizando en este momento estamos a un metro de distancia para así pues evitar algún incidente como lo que ha sucedido en el transcurso de estos días podemos ver ellos se encuentran lo reiteramos están con en este momento pues hemos venido a la hora de sus alimentos ellos están ahí ahí están bien hermosos los monitos alimentarios y otro también otra advertencia también que podemos manifestar y que se ha venido dando a conocer de que el monito salió pues no y pudo morder a un niño en la plataforma que está al frente de este mini zoológico lo que pasa es de que de repente hemos dado cuenta el niño habría tenido un polo en su mayoría de color rojo en este caso podemos ver las imágenes de noticias ferroñafe que tenía vestía pues la camiseta de la selección peruana y el chor de la selección peruana esto es uno de los monitos es un poquito temeroso a ese color o sea quizás se habrá asustado y pensó que el niño le iba a atacar o algo así entonces es donde él en defensa pues mordió y agredió al niño seguimos en el interior del mini zoológico aquí en la provincia de ferroñafe ahora estamos en el área de las tortugas podemos ver un gran número de tortugas ahí a ver 3 5 10 15 20 25 hay como 30 tortugas podemos ver también está su alimentación aquí las personas encargadas pues se dedican a alimentar a estos animalitos a estas tortugas ahí podemos ver y damos cuenta que aquí en este mini zoológico no es falta de alimentación incluso han sembrado este chala ahí podemos ver hay chala hay alfalfa aquí mismo se surten así que invitamos a toda la colectividad ferroñafana y por qué no decirlo lamballicana y nacional a visitar este mini zoológico vamos a seguir haciendo el recorrido nuevamente pasamos por el área donde se encuentra pues el alimento de todos los animalitos ahí lo ven y es en gran cantidad gran cantidad de alimento que diariamente pues es consumido por los animalitos que se encuentran aquí en el mini zoológico municipal tenemos también aquí el área de gansos ahí podemos ver ahí podemos también nosotros ver que están pues con su alimento ahí vienen los gansitos nos están dando el recibimiento ahí podemos ver y nuevamente la recomendación del caso aquí podemos ver un letrero que dice hay que mantener la distancia de 50 centímetros de la malla entonces están las albertencias aquí dentro de este zoológico o sea a todos los visitantes de la reja medio metro y para poder evitar pues no algún inconveniente que pueda suceder de repente el animalito pueda picarlos golpearles o arrebatarles alguna cosa ahí podemos ver ahí podemos ver están pues ya con su alimentación estamos en el área de gansos ah mire ve aquí está el área de su alimentación también aquí podemos ver aquí también podemos observar muchos más gansos que en este momento pues se están refrescando ahí están miren ustedes ahí están los gansos refrescándose en esta piscina por esta calle ahí está como usted puede ver a través de las imágenes aquí está la alfalfa en un área bajo la sombra este va a ser su alimento de la tarde como pueden ver aquí en el mini zoológico hay alimentos para los animalitos o sea falsas las versiones que muchos vienen manifestando de que se habrían escapado por falta de alimentos esto lo desmentimos completamente de igual manera aquí tenemos el área de las alpacas aquí podemos ver a las alpacas también con su alimentación correspondiente podemos ver cinco alpacas que en este momento están pues ingiriendo pues su pasto ahí está para todas las personas que nos están preguntando a través de la transmisión el mini zoológico se encuentra en el sector como yéndose a santa isabel ahora nosotros estamos aquí y podemos ver estas llamitas también con su respectiva alimentación miren ustedes lo pueden ver ahí está y recordándoles también de que mantener los 50 centímetros de distancia después del enrejado a todos los visitantes hacerles recordar de igual manera ahorita pasamos al área de las avestruces el atractivo de este mini zoológico aquí en la provincia de Ferreñafe ubicado en la unidad vecinal Manuel González Prada al fondo de la unidad ahí podemos ver estas hermosas avestruces en este momento ellas están pues alimentándose de las avestruces ahí podemos ver hay un promedio de 8 ejemplares aquí en este mini zoológico así que también recordarles a todos los visitantes mantener pues el distanciamiento de 50 centímetros del enrejado para poder evitar lo que ha acontecido pues en el transcurso de esta semana donde uno de los monitos pues arrebató el celular de uno de los visitantes y en el afán de poder recuperarlo se abrió la reja y pudo escapar ahí podemos ver a estas hermosas avestruces usted puede ver estos ejemplares en el mini zoológico municipal usted se dirige a la unidad vecinal Manuel González Prada saliendo como dirección a la unidad Santa Isabel usted al lado izquierdo usted puede notar este mini zoológico ahí podemos ver las avestruces las avestruces son las de color negro las hemus así que todo nuestros amigos que desean visitar el mini zoológico municipal lo pueden hacer de lunes a domingo desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde al momento de ingresar portar pues su tarjeta de vacunación y su identificación su DNI y usted pueda ver estos hermosos ejemplares 8 avestruces aquí en la provincia de Ferreñaf en este momento ellos se encuentran pues las avestruces se encuentran alimentándose así es y invitar seguir invitando pues a toda la con la evitividad ferreñafana a los lambayicanos a visitar este mini zoológico municipal aquí en la provincia de Ferreñaf donde encontrarán pues las avestruces llamas alpacas gansos monitos tortugas ahí está hemos llegado en el momento donde ellos están pues en plena alimentación y es así como vamos a dar por terminado pues nuestro recorrido dando a conocer el cuidado que tienen aquí en este mini zoológico aquí en la provincia de Ferreñaf ahí vamos a terminar con el letrero donde está pues manifestado de que todos los visitantes tienen que mantener el distanciamiento correspondiente al enrejado para que en un futuro pues no vuelva a ocasionarse algún incidente como lo ocurrido en días pasados aquí en la provincia de Ferreñaf vamos a despedirnos de Luchito de Martín ellos ya han terminado de alimentarse y ahorita pues están desplazándose en la parte más alta de este enrejado así que amigos reiterar la invitación a este parque mini zoológico de la provincia de Ferreñaf y a todas aquellas personas también que voluntariamente deseen pues apoyar en la alimentación lo pueden hacer reiterando la voluntad que quieran tener cada persona hacerlo llegar pues aquí a los responsables de este mini zoológico será pues hasta una nueva edición a través de las imágenes de Noticias Ferreñaf ¡Gracias!